Hoy nos porta contentos de la primera calle con Ajayasaki. Me quiero pedir un fuerte aplauso para mi empresa, para Dayway Juni, y para el barrio del norte, el primer barrio de Ajayasaki. Me tengo que ver después con el presidente de la ciudad de Jopi, donde se resaltó el trafico con el corredor de Ajayas, por encima de la infraestructura, luz, pero principalmente el trafico con el corredor de Ajayasaki, por encima de la preocupación del ciudadano. El presidente se va a ir a la puerta y la viz se atiende a la ciudad, donde se va a ir a la ciudad de Jopi, y se va a ir a la zona de Ajayasaki, que tengo ahora sí, se me listran. Arriba es ahí, habiendo un petición, como está queriendo, nos llegamos a 4 o 5 mil de peticiones aquí, en Turón de Aruba. Dos turos de barrio en el norte, también ahora, derecha, poco a poco la infraestructura de turos de barrio está ahora, entonces, norte, preparar para sobre la deuda. El próximo año, nos va a ir a la recuperación de los barrios. Nos está basado con el pilaterreno para atrás aquí, en Montserrat. Nos está trabajando junto con el FC Arriba, para traer un cancha deportivo especial para muchos, que está algo que aguardo a Jopi pedir, y que se siente su necesidad también. El día no se pone para la bola de Montserrat, porque mira cuánto mucho está participando. Para estar ahí, para que falta el tipo de área de recreación aquí, más permanente del pueblo de Montserrat, y en casa del vecindario aquí. Un otro tema con la bien ropa para adelante, es parte de la iluminación, más que con la iluminación, la iluminación aquí está de un tiempo viejo aún, y no está suficiente. Nosotros vamos a ir reemplazando la iluminación aquí también, con la luz de LED. Tiene un plan integral, y no está comprobando la iluminación aquí, en el tráfico, con la ruptura importante, la calidad de vida de personas, con la ruptura importante del barrio. Se vea que pasaba con maicindas a mí, pero dicele que ahorita no está pustando mucho. No está correcto 2-2, y gente tiene mucha gente, arriba camina cosas, no es peligroso. Pero gracias a Dios que no está ahí. Nosotros pedimos para viajar, pero no hace caso, si está al tiempo de irme. Pero algo así, algo así, no tenemos un buen ministro, Suenan la cumble.